Hola gente de la web! Continuamos jugando Zelda Alcarina of Chains. Vamos a pasar un poquito después de la grabación. Voy a buscar algo para comer. Unas papitas. Estamos al frente de la fortaleza que hubo. Vamos a hablar con esta tipa de acá. ¡Eh! ¡Francero! A mí me importó una hueá. Tengo que subir. Papitas fritas. Fritas fritas. ¡Hey novato! ¿Te adentrarás en el desierto? Aplique esta puerta para ti, pero... No podrás cruzar el desierto si no pasan las dos pruebas. La primera prueba es... El río de arena. No puedes caminar para cruzar este río. Al cruzarlo sigue las banderas que colocamos ahí. La segunda prueba es... El fantasma guía. Aquellos sin los ojos que pueden ver la verdad, solo estarán regresando aquí. Vas a ir de todas formas, ¿verdad? No te detendré. Adelante. Papitas. Con mayo. Papitas mayo. Muy bien. Perfecto. Vamos a aprovechar de inmediatamente equiparnos nuestro lentecito de la verdad. ¿Leteros? ¡Leteros! ¡Leres para niñas! ¡Uh! ¡Leres para cobardes! ¡Viva la ignorancia! Vamos en el desierto... La, 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 la... Ok. Ese con lag lo mostró. Y este lugar, si no mal recuerdo... Por experiencia propio, aprendí. Hay que pasarlo con mis... queridísimas hoverboots. Porque si no, nos hundimos en la arena. Y si no era así... Bueno, yo lo estoy haciendo así. No se ve ni mierdas. No se ve ni mierdas. ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? No, 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 no. ¿Qué es esto? Todavía no hay un planta que se entró en el desierto. Visita mi tienda. ¡Venta alfombra! A ver... Está por acá. Voy a sentirme en una alfombra. ¡Hijo de puta! No te voy a comprar ni una hueá por hueón. No sé estoy carlos. ¡Te odio! Por hueón te voy a comprar tu puta madre. A ver... Ah... ¡Tu ve la papitas! Arjen... Papitas fritas. Papitas fritas.... Papitas... Papitas... Fritas... Papitas fritas debes comer. Papitas... Papitas fritas tu comerás. Porque si no Papas fritas no comerás No tiene sentido mi canción, pero Es una linda canción Ok, aquí está la bandera Papas fritas, papas fritas Papas fritas, papas fritas Papas fritas, coco mayo Papas fritas, debes comer Porque son ricas Papas fritas, tú comerás Porque son muy ricas Papas fritas, tú comerás Porque son deliciosas Esto no era un cofre No me he dedicado a narrar esto Bien Ah, me hice concha Una escultura Ok, ¿se fijaron? Entramos en la casa, dentro de la casa ¿Qué encontramos? Una escultura y un lindo token Ya, como vean Y aquí están las antorchas ¿Qué con el fuego de Odin? ¡Hot! ¡Aaah! ¡Vendremos! Y me dejan rubias de mierda Perfecto Rubias de mierda Ustedes saben Cortitas Cortas Cortas No Ahora nos vamos por el borde De esta cosa No había venido recién Por esto Perdón por ser tan torrido al comer Seré el que irá a tu camino Pero no jugaré Te mostraré el único camino para ir Así que sígueme Y no te retrasas No lo haré Pero antes Debo quedar en mis botas normales Muy bien ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Patamita! ¡Vamos! Deja de darte vuelta Vamos Sigamos 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 Al fantasma No sé ¿A dónde irá? Y ahí hay un cofre Y lo quiero ir a buscar Hay cosas raras Era una caja No era un cofre Con rudias adentro Y hay como gusanos Raros que me golpean Estúpidos gusanos de mierda Deja de darme vueltas Fantasma de mierda ¡Epa! ¿Dónde voy? Abo ver su sombra Ah, no Igual Necesito el lente Para ver la sombra Deja de darme vueltas Deja de darme vueltas Desierto raros Para llegar al desierto raros Para llegar al desierto Desierto guloso Y antes de que esta Güem Me golpeen Quiero correr Quiero correr Quiero correr Quiero correr La canción de Las tormentas Las tormentas Es Tan 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 Ok, no sé En estos momentos Estoy improvisando Así que no me pregunten ¿Qué guas estoy haciendo? Ok, no era su botón Estúpido sensual Papá No ha sido Aunque yo Amarrar la situación No ha sirvido De ni una Güey No ha sirvido Pero bueno Vamos a entrar Ok, ahí está agarrando ese sonido Ok, no sé ¿Qué pasó? Entré Puse pause Y salí para ¿Sí? Pasado Presente Futuro La espada maestra Es un barco En el que puedes navegar Por la corriente Del ruido del tiempo El puerto de ese barco Está en el templo del tiempo Para restaurar El desierto coloso Y entrar al templo espiritual Debes viajar Por el flujo del tiempo Escucha este requiem Del espíritu Esta melodía Traerá a un niño Al desierto El lunes Debes viajar El desierto En el que puedes navegar El desierto Debes viajar El desierto El desierto Debes viajar Una nueva melodía Después del desastros Intento de conjuntar corazones Has Has obtenido El requiem del espíritu Shake Aunque no se que acaba de pasar Ok Les explicaré Que es lo que sucedió Antes de que de la nada Empezara ese video Entré aquí Entramos al templo del espíritu Y al momento en el que estaba entrando Oí un ruido Por lo que lo pausé Y luego para retomar Desde el mismo punto Salí Y al saber comenzó el video Eso es todo Voy a haber quitado el audio Y todo para escuchar mejor Bueno, bueno Ok Matas con jarrones Perfecto Ok, no hay Ah, hay corazones Gracias No acaso voy a explorar nada acá O sea, ya, bien Sé que es lo que hay que hacer Y todo Pero no Mi memoria no es perfecta Hay estatus y las estatus no me gustan Hay un agujero Y ese agujero no me gusta Acá hay un muro Y este muro tampoco me gusta Agujero que no debería poder mover No me gusta Pero ¿Qué sucede? Es un agujero Exacto Un agujero pequeño ¿Y qué pasa con los agujeros pequeños? Link puede entrar en ellos Por lo que Ahora debemos ir Al templo del tiempo Papapapapam Ay, Dios mío Esa era la madre de todas las papas Es enorme Holy shit Es la comida más grande que he comido en mi vida Oh, Dios mío Qué pago más enorme Está liosa Ah Que nos iban a hacer Link pequeñi Turnt. La 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 lala Jó No sé que yo hicimos Link pequeñito V nivel Vamos a ir al templo del Espíritu Esta es la melodía que menos me gusta Vamos a ir hermano, vamos a ir Ya hemos llegado al desierto coloso Ahora, se quedan los pies Es increíble, han pasado 7 años Desde que se fue el pequeño y todavía están estas cosas Ahora como pequeñitos, entramos al... La cosa mierda Perfecto No debería tener la vida que tenía cuando me fui Incoherencias de Zelda Oye, ¿quién es ella? Oli Tenipo, Loli No te había visto chico ¿Qué quieres hacer? Coward Esto cuando una amiga te pregunta ¿Me veo linda? Sí No Voy a darse la cabeza No, a ver Hay que ser sincero Busca a los sabios Un sabio No conozco a nadie así Bueno, ya, bueno Quiero ver el templo Solo eres un niño El templo no es lugar para ti Para wea Ya no, chico Ya ni uno, wea No quiero nada No tienes nada que hacer Qué suerte ¿Puedes hacerme un favor, chico? Espera, quiero preguntarte algo Primero, ¿no serás uno de los seguidores de... Ganondorf? O si lo eres ¡Odio a Ganondorf! Tienes agallas Creo que me agradas Antes que nada, déjame presentarme Soy Naboru Soy una ladrona solitaria Pero no te confundas Aunque ambos somos ladrones, son muy diferentes a Ganondorf Con sus seguidores roban mujeres y niños Incluso matado a personas Un niño como tú no debería saber de esto Pero la raza Gerudo consiste solo de mujeres Solo nace un hombre cada 100 años Aunque nuestras leyes dicen que el único macho Gerudo Debe convertirse en rey de la Gerudo Nunca me inclinaré a un hombre tan malvado Por cierto, ¿cómo te llamas? ¿Lin? ¿Qué clase de nombre es ese? Como sea, quiero pedirte un favor ¿Podrías pasar por este pequeño agujero y obtener el tesoro que está adentro? El tesoro son los guantes plateados Con ellos podrás fácilmente alar y empujar cosas muy pesadas No, 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 chico Ni se te pase por la cabeza quedarte con este tesoro Los guantes plateados no le quedan a un niño pequeño como tú Aunque intentarás equiparlos Quiero que seas un buen chico y trae Y ahora no sé si esas cosas están usando el templo espiritual como escondite Solo con los guantes plateados llegaré a las profundidades del templo Una vez allí, robaré todos los tesoros que hay Y desbarataré sus planes ¿Qué te parece? Lo harás Osvio que sí Ok, se me ha cortado la grabación Perdón Tú y yo le daremos una sorpresa ganando a esos secuaces ¿No crees? Si puedes obtener con éxito los guantes plateados Haré algo estupendo por ti La puta madre Ok, esto no me agrada, se está empezando a probar sus lagazos Sus lagazos artísticos Entra Entra por el link y la concha con esta Ya Mientras nos arrastramos por el agujero del lag Me despido Eso es todo gente de la web Nos veremos en la siguiente parte de Zelda Ocarina of Time Parte 45 Si, 45 De Ocarina of Time Eh... Me es preciso aclarar que debo cortar esto Por... La puta madre me está llamando Ah, ¿qué hago? Eh... Corto el resumo y la mierda Adiós Ok, hago una grabación muy corta Les tengo que decir Adiós Me voy Puta, le pego al micrófono La puta madre Lo recuerdo Les agradezco Suscribirse Dejen comentar O darle me gusta a este video Muchas gracias por ver Y me despido Papas Adiós Adiós